Y realmente, bueno, buenas noches a la audiencia, a la gente que ha venido acá a la muestra y que seguramente va a estar durante todo el mes de septiembre. Bueno, orgulloso de casualmente ser el presidente de la cooperativa, de Conmorteros, de La Usina. Y con esta muestra empezamos a festejar un poco el cumpleaños de la cooperativa de todos, la cooperativa que es un motor, considero yo que es motor de crecimiento de la ciudad, herramienta fundamental para que Conmorteros sea lo que hoy es. De hecho, hoy estamos haciendo una muestra exhibiendo una cooperativa distinta, pero lo que yo quiero es tratar de no olvidarnos de los pioneros, aquellos fundadores de La Vieja Usina, lo que generaron aquella gente dirigente de la ciudad, desarrollistas, socialistas, eran diferentes concepciones, pero con el único objetivo de darle un empuje a la ciudad. Nosotros, y un montón de anteriores consejos, aquellos que estuvieron cerca de la gente, son los que llevaron adelante un poco la filosofía de esos fundadores. Y bueno, y esta muestra, Joaquín, creo que es una muestra, un desafío importante para nosotros, para ustedes, porque ustedes trabajaron, se pusieron adelante el equipo de telecomunicaciones, los empleados de la cooperativa, el consejo de administración, para hacer una exhibición diferente de, no solamente muestra y objetos viejos, sino que en realidad mostrar lo que estamos haciendo hoy, que sería transformar a esta usina, a con morteros, en una cooperativa tecnológica e inteligente. Esto es el futuro inmediato, porque no es un futuro que no vamos a poder llegar, porque estamos trabajando, y creo que el desafío nuestro en los próximos, por lo menos, 5 años, es transformar totalmente a la cooperativa, en una cooperativa, como dije, inteligente. Y en este repaso de los 60 años, recién hacías mención a los pioneros, y también hay antes, hay un antes de los pioneros, y quizás sea casual, pero estamos muy cerca, a pocos metros, de donde una familia, una empresa familiar, si se quiere, generaba energía a quien morteros, y ellos también tienen mucho que ver con lo que después terminó siendo con morteros, o la cooperativa de servicios públicos. Sí, realmente mi concepción respecto a la familia UFRAM, es que fueron los primeros solidarios, en el sistema cooperativista, porque ellos tenían una empresa privada, casualmente acá se ve lo que es el tanque de agua, fue una casualidad porque encontramos este lugar para poder desarrollar esta muestra, pero parecería que fuera una causalidad. Esa familia, en el momento que daban energía, o la luz a la ciudad, no tenían ya la capacidad suficiente para el crecimiento, entonces, bueno, fueron los primeros que dijeron, nosotros entregamos este negocio familiar, para que Mortero crezca, así que bueno, también un agradecimiento a ellos, y a todo, reitero, y no es casualidad que al lado de la familia UFRAM, está en Bertorello. Y lo estamos viendo, ahí estamos viendo, hemos sacado una cámara rápidamente, para ver el viejo tanque, apenas se puede ver desde allí, nosotros estamos al frente, al frente donde se generaba energía, donde comenzó a generarse energía aquí en Morteros, y como decíamos, la familia UFRAM, y también al lado de la familia Bertorello, que bueno, mucho han trabajado, había que trabajar mucho en esa época para llevar adelante todo esto, ¿no? Sí, no quiero ser egoísta e injusto con algunos, pero realmente cuando dije desarrollistas, son los frondicistas de aquella época, junto con el socialismo, está Margaras, que trabajaron, el doctor Ross, y bueno, un sinnúmero de gente, que seguramente eran diferentes pensamientos, que lo que tiene hoy la cooperativa, nuestra cooperativa, dentro del Consejo de Administración, ya hace 15 o 20 años, que tenemos gente de todas las instituciones, y por eso consideramos a la cooperativa, a tu cooperativa, la cooperativa del Televent, realmente la tiene que disfrutar, tiene que hacer las críticas constructivas cuando hay que hacerla, porque es la única manera de crecer, pero al tener tantas voces y tantas opiniones diferentes, consideramos nosotros que estamos mucho más cerca de la gente. Esta cooperativa termina siendo una empresa, como muchos te dicen, mirá, ustedes son monopolios, sí, somos una empresa, pero la diferencia es que somos una empresa de economía social. La idea es devolver al asociado, a morteros, lo que ellos no dan. Es una casualidad que estemos nosotros acá, porque mañana va a haber otros, y antes tuvieron otras personas. Todas aquellas que, eso es mi opinión, todas aquellas que pusieron en mira lo que es la gente, estar cerca de la gente, de los centros vecinales, llegar a los barrios, llegar a los más necesitados, esos son los verdaderos dirigentes que hicieron la cooperativa. Y bueno, ese sería un poco el camino que estamos trazando. Y bueno, celebrar estos 60 años, la propuesta no es grandes eventos, sino estar cerca de la gente, con la tarifa social, cooperativa, con los kits sociales, para darle seguridad eléctrica a la gente, estar cerca del cooperativismo, apostar más a la educación, y fundamentalmente, apostar a la tecnología, que nos va a hacer un poco, mucho más eficiente. Y bueno, vos sabés que hoy tenemos un lanzamiento importante también. Ya lo vamos a contar un ratito, y vamos a hablar con los encargados de área. Bueno, doctor, a disfrutar esta muestra, e invitar también a toda la comunidad para que participe. Tenemos todo el mes, yo sé que es un domingo, es hoy, que estamos en familia, aprovechen, está abierto durante todo el mes de septiembre, va a haber gente que lo va a enseñar, a ser amigables con las app, con las plataformas que le vamos a enseñar, y en realidad, todos los servicios están puestos en cada uno de los dispositivos, y ahí podemos ver fotos, podemos jugar, podemos interactuar. Bueno, esa es un poco la idea, agradecerles al canal, realmente fueron también un motor importante para que esta muestra se concrete, y seguramente vaya adelante, y bueno, y agradecer fundamentalmente a los empleados de la cooperativa, que trabajaron de manera responsable, para que esto pueda llegar en tiempo y forma. Gracias. Gracias.